Fotografía y Vídeo Elegance Fields Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido Que como se enamoraba y me responde abrigido Si alguna joven te agrada, dale como es debido Y no, no le digas nada La que conmigo se enfrenta, la que conmigo se enfrenta Después de haber comprobado, siempre regresa contenta Me desirre condenado, eres modelo sesenta No más que bien alineado ¿A poco no, compadre? ¡Eso! No más que bien alineado Yo no sé qué es la mujer, yo no sé qué es la mujer Que al hombre apasiona tanto, es tan dulce su querer Pero también es quebranto, pero también es quebranto Y otro punto a padecer Y el baile continúa, compadre Calentando motores en esa noche Y esos dedos de levita, esos de caballería De esos de caballería, fue soldado de levita Fui soldado de levita, de esos de caballería De esos de caballería, fui soldado de levita Y le dije a mi güerita, ya brájame vida mía A ver si así se me quita esta terrible agonía Ah, si no, no, si no, no, compadre Yú-há Como el reloj soy veloz Como el reloj soy veloz Que dan las horas volando Que dan las horas volando Como el reloj soy veloz Que dan las horas volando Que dan las horas volando Como el reloj soy veloz Me gusta tener de a dos Pa' que no me anden fallando ¡Añosa, compadre! Cuando una me dice adiós La otra me está esperando Igualito que el coche Por la voz de mi garganta Con la voz de mi garganta Yo quiero decirles algo Yo quiero decirles algo Con la voz de mi garganta Yo quiero decirles algo Yo quiero decirles algo Con la voz de mi garganta Escuchen este que canta Yo quiero decirles algo Para el picho de ahí está mi chapa, en compañía de Reginaldo El trobar está en su punto, el trobar está en su punto Mi verso no tiene dotes, mi verso no tiene dotes Tocando conmigo junto y lo digo en mi verso Reginaldo te pregunto, ¿qué pasó con el deporte? ¡Gorochala! El drobarino es en broma, es drobarino es en broma Traigo la voz de seca, ya traigo la voz de seca El drobarino es en broma, el drobarino es en broma Traigo mi palabra decente, con mi palabra decente Consuelo de mi huasteca, digo arriba en la maroma Digo arriba en la maroma, que ahora se encuentra de fiesta Orale pues, gracias, gracias amigos y amigas Estamos iniciando por aquí, triodinástico, el saludo para A toda la gente, amigos y amigas que nos acompañan de diferentes lugares ¿Qué ganas con decirme que te vas? Me tengo bien medidos tus caprichos Alcanzas a llegar a la otra cuadra En que regresas aventándome un besito Conmigo nunca vas a batallar Mi reina solo tiene dos trabajos Así como me ve de cariñoso También tengo mis ratos de amargado Vengase mi alma y olvidemos el amor No haga barrinche que aquí traigo el cinturón No sé qué gana con enojarse conmigo Ya que en la cama yo le quito su rencor Vengase pa' acá mi vieja barrinche Bien sabe que me gusta parrandear Así me conoció, ya no se queje Ando con mis amigos cerveceando La quiero guapa palabra que llegue Vengase mi alma y disfrutemos del amor No haga barrinche que aquí traigo el cinturón No sé qué gana con enojarse conmigo Si aquí en la cama yo le quito su rencor Órale mis amigos, vámonos con otro temazo De los temas de grabación de Dinástica esta noche Que humildemente hemos preparado para ustedes Bueno Emil, gracias por la invitación Gracias por la aceptación de veras Bien agradecidos con esa raza bonita de acá de la Maroma Mis amigos, vamos a disfrutar esta noche Avanzamos con el tema, dice llamarse ¿Por quién me dejaste los temas bonitos para disfrutar y bailar? Suena y dice Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz de sol Donde quiera que estés, prensa querida Deja de hablar tu corazón de nuestro amor Corazón, 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 corazón ¿Por qué me dejas que no ves que me estás despedazando? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y quita! Donde quiera que estés frente a querida Deja de hablar tu corazón de nuestro amor Donde hay ese amor que no contesta ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón 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 ¿Por quién me dejas que no ves que me estás despedazando? Corazón 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 No tiene amores escondidos Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Una crisis de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo quieras tú, ay, amor Consentimiento, compa, Efe Así, compa Ahora, compa, Víctor Te regalo mis manos Mis párrafos caídos Y el beso más profundo El que se ahoga en un gemelo Te regalo un otoño Un día en un grave de junio Un rayo de ilusiones El que se ahoga en un gemelo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llena su guay amor Órale, vamos con otro temito De los temas Vamos a bailar que está bonita Música Música Cuando el huesito estaba Cantando el huesito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido Cantando el huesito estaba Tu mamá me despertaba ¿Qué más? Yo me hice al desentendido Para ver si me dejabas Otro ratito contigo Música 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 Ahora René Vamos De ladrón traigo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé De ladrón traigo la fama De ladrón traigo la fama Porque dicen que robé Porque dicen que robé De ladrón traigo la fama Y la justicia me llama Les diré que sí robé El corazón de una dama que de ella me enamoré De mi pueblo me alejé porque no hallaba salida De mi pueblo me alejé porque no hallaba salida De mi pueblo me alejé No niego que si lloré cuando emprendí mi partida Pero un día regresaré si Dios me presta la vida Hasta San Sebastián, pariente Eso, ánimo De R.G. les quiero hablar De R.G. les quiero hablar Con gusto yo se los digo Con gusto yo se los digo De R.G. les quiero hablar Con gusto yo se los digo Con gusto yo se los digo De R.G. les quiero hablar Este beso le redijo Y le quiero hacer notar Acabo pidió permiso Mejor póngase a bailar Animo, animo, raza R.G. ¡Suscríbete al canal! 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 Como soy hombre formal, me gusta tener una Me gusta tener el barro, por si se me raja alguna Para el picho mi versito, para el picho mi versito Oigan bien lo que les digo, oigan bien lo que les digo Para el picho mi versito, para el picho Oigan bien lo que les digo, oigan bien lo que les digo Para el picho mi versito Y le digo al momentito, que es milagro que anda en juicio Que es milagro que anda en juicio, porque es muy feo el borrachito ¡Pero! ¡Más al seis! ¡Más al seis! ¡Miren nada más compadre que chulada se está poniendo esto! ¡Vámonos con un son huasteco compadre! ¡Miren nada más compadre que chulada se está poniendo esto! De domingo en domingo te vengo a ver, te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver Para volver? Para volver y para volver yo bien quisiera En todas las semanas, cielito lindo, domingo afuera ¡Miren nada más compadre que chulada se está poniendo esto! ¡Miren nada más compadre que chulada se está poniendo esto! ¡Miren nada más compadre que chulada se está poniendo esto! Yo quise ser tu amante, cielito lindo y no me atreví Desde el primer instante en que te vi Yo quise ser tu amante, cielito lindo y no me atreví No me atreví, no me atreví, ahora me atrevo A decirte que te amo, soy chiquitita y mucho te quiero Me enamoré jugando de una María, de una María Cuando quise olvidarla, cielito lindo y ya no podía Me enamoré jugando de una María, de una María Cuando quise olvidarla, cielito lindo y ya no podía Ya no podía, ya no podía Es evidente que el nombre de María, cielito lindo Traigo un presente No podía, ya no podía, ya no podía Desde que te sentaste, cielito lindo de mis amores Los pagaros no cantan, cielito lindo y los ríos no corren Desde que te sentaste, cielito lindo de mis amores Los pagaros no cantan, cielito lindo y los ríos no corren Los ríos no corren, los ríos no corren Si tú volvieras, los pagaros no cantan, cielito lindo y los ríos no corren Divino de mis amores, cielito lindo y los ríos no cantan, cielito lindo y los ríos no cantan. La María, de una María, de una María Ok, vamos con otro tema bonito, muchas gracias Nosotros regresamos más al ratito Nos dejamos en la grada acompañar a nuestros amigos Sobre la vez que alguien son mis amigos Vamos con otro tema bonito Por las calles de Chihuahua, dice ¿Cómo me gustan los ojos de esa morena? No más los miro, se me reen con cintilla El alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos, quedarnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me llengan de balazos Antes que verte al lado de otro querer Regresamos, gracias Mis amigos, seguimos bailando y disfrutando esta noche Aquí en la Maroma, te la volteé a bailar con compadre Venga ese grito de la Maroma, dice Vamos a bailar sabroso compadre Porque el baile continúa desde aquí hasta las seis de la mañana Así que ánimo mi raza Echase una cerveza y bailes este guapango, dice La pasión que lamentó La pasión que lamentó De coherencia poderosa De coherencia poderosa De coherencia poderosa De coherencia poderosa La pasión que lamentó Porque el criador la mandó que La mujer que era hermosa Y la mujer que era hermosa Porque no la hay de amar yo No, 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 no No, 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 no La dulce de la Maroma Cuando en el alma se oculta una amorosa pasión Una amorosa pasión cuando en el alma se oculta Cuando en el alma se oculta una amorosa pasión Una amorosa pasión cuando en el alma se oculta Se divisa el corazón que lo que hace es dificulta Se ama con más atención y no se aborrece nunca Agárrese viejo, agárrese Allá para mi compa, ole Del Meritito San Andrés Miraflores, compadre Y toda la familia Chávez En estos bellos lugares, en estos bellos lugares Alégreme ando paseando y alegreme ando paseando En estos bellos lugares, alegreme ando paseando Alegreme ando paseando y en estos bellos lugares Y lo digo en estos lares, justo para el amigo Tavo, justo al amigo Tavo, que bien le tuve este baile. Música Apasionado me encuentro, pídame por tu querer, pídame por tu querer. Apasionado me encuentro, apasionado me encuentro, pídame por tu querer. Pídame por tu querer, apasionado me encuentro, pídame por tu querer. Es triste mi sufrimiento, que no llegue a padecer, que no llegue a padecer, que esta mente es tormento. Música Salí a los campos un día, a disipar mis congojas, a disipar mis congojas. Salí a los campos un día, a disipar mis congojas, a disipar mis congojas. Salí a los campos un día, solito me divertía, con el ruido de las hojas. Con el ruido de las hojas, porque el viento las movía. Música Saludos, por allá nos vemos en septiembre. Música Como alegres trovadores, como alegres trovadores, aquí me tienen cantando, aquí me tienen cantando. Como alegres trovadores, como alegres trovadores. Con estos alrededores, así me voy improvisando. Digo arriba los bailadores, que bailan bonito los guapando. Música Música Ok mis amigos, se queda el tema de la pasión. Música En la segunda intervención del gimnástico, por supuesto. Enviamos los saludos cordiales para mi compa, mi compa Chuy, mi compa Pachis, el compa. Joan, compadre, puro Dorado y Alguense. Órale viejones, avanzamos con más temas, más guapangos, más canciones, más corridos en esta bonita noche. ¡Ánimo! Música Vamos a la pista bailando, este tema de la azucena. Música 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 Ayer tarde la traspuse, ayer tarde la traspuse La tarde estaba serena y hasta su abona le puse Yo le digo a mi morena que nuestro jardín se luce Con una flor de azucena Música Aunque trobar yo no puedo, aunque trobar yo no puedo Mis versos por ahí van y lo digo luego luego Es para mí de escuchar con gusto al amigo Diego Y digo arriba San Juan La mujer es al querer, la mujer es al querer Son como el indio al comprar, escoger y escoger Y con lo peor van a dar, que cuando no hayan que hacer Se concelan con llorar Música El hombre tiene su nombre y el hombre tiene su nombre Por leyes de un alto ojo es Y para que no te asombre, dice la Biblia a la vez Primero fue Dios y hombre, la mujer vino después Andando el gustito en todo, cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba Tu mamá me despertaba yo, me hacía un desentendido Para ver si me dejaba otro ratito contigo Subele mi voz al monitor compadre Echa mi monitor Bueno Otro poquito Otro poquito compadre Otro poquitito Dice que el gusto se acaba Dice que el gusto se acaba Yo no lo quisiera creer Yo no lo quisiera creer Dice que el gusto se acaba Yo no lo quisiera creer Yo no lo quisiera creer Desde que el gusto se acaba Arrímate a la muralla Y verás cuánta mujer Bañándose por la playa Mirando el agua correr Mirando el agua correr Oh que caray por ahí quedó el tema Muchas gracias Muchas gracias Sale pues vamos a verle por ahí el temazo Este temazo dice más o menos llamarse A quien quiero engañar por supuesto De los temas grabados para ustedes En esta noche vamos a enviárselo con cariño y respeto Para toda esta raza chulada Sale pues A quien quiero engañar se llama el tema Ahí pa'l compa Diego Ahora viejón Por ahí para los amigos de San Juan Tlatepeche Los amigos de San Juan Amajaque también Y ahí vamos a estar Mi buen Luis Órale pues Ya sé, ya sé Para los amigos de Juan Amajaque El saludote A quien quiero engañar A quien quiero engañar No he podido olvidarte No he podido olvidarte No he podido olvidarte En mi mente siempre estás Y ahí te quedarás Hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte Cuántas veces te dije y te presumí Que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré en el olvido Que he ganado con mentir Ya me cansé de sufrir Pero me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro A quien quiero engañar Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar Y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia A quien quiero engañar A quien quiero engañar He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otro grado Estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Cuántas veces te dije y te presumí Que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré en el olvido Que he ganado con mentir Ya me cansé de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Ahora le podemos ver el otro temazo El tema dice Marcia Abuse de mí de los temas de grabación En esta noche vamos a bailarlo compadre Y que viva la maroma Y sus fiestas patronales compadre ¡Ánimo! Suene y dice Abuse de mí Literal creo que de plano me pasé Cambié de traje Me fui en el viaje La cosa es que la regué Abuse de mí Ya me hice efecto Todo lo que consumí Cayé en un pozo Me vi goloso Y me perdí Según yo era muy feliz ¿Qué me pasó? ¿En qué momento decidí meter la pata? Tenía una vida Y mi familia Y mi familia Me adoraban Y sonreía Porque nada me faltaba ¿Qué me pasó? Que alguien me explique Por qué no entendía esa parte Me pone triste Recordar aquellas tardes Cuando jugaba con mis hijos En el parque ¿Qué me pasó? Me da coraje Y a la vez Me da vergüenza Me fui en el viaje Y ni siquiera me di cuenta Hoy casi nadie De los míos Me frecuenta Abuse de mí Y ahí están las consecuencias Ok, vamos a ver Un bonito tema Para el amigo Diego Órale Diego Báilale bonito El tema bonito De llamarse a cada instante A todos los amigazos de aquí Que andan bailando Disfrutando Y luego A la cama de piedra Órale compadre Vamos con el tema De que la cama de piedra Dice Eso es para que la priente Compadre Acabo de su ida De piedra De ser La cama de piedra La tu cabecera La mujer que a mí me quitará Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corazón Porque no amás Subía en la sala de crimen y pregunte al presidente Que si es delito el quererte Que me senten sin la muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Con el tema de cada instante, muchas gracias Seguimos avanzando, dice A cada instante yo tengo recuerdos tuyos A cada instante me veo tus negros ojos Oigo tus noches, palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Échale monitor en la quinta, compadre A la voz, por favor Monitor a la voz en la quinta A cada instante te traigo en mi pensamiento A cada instante me noto el respiento La voz, por favor Tus solen calmados me acaricien en mis sueños Y por mi cuello se arregla tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya A cada instante te traigo en mi pensamiento A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mi cuello Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, queremos a vos Morena linda, dame tu amor Morena pues, sigamos avanzando con los temas bonitos Muchas gracias El tema dice Amarse, no me engañes Acá la voz se la ve que ordené De los temas romanticones Vámonos y dice Tranquila Tú puedes platicar con quien tú quieras Y puedes caminar por las veredas Del brazo del amigo que prefieras No temas Hay cosas que no debo rebrocharte Tú tienes libertad de hablar con alguien Si sabes valorar debes cuidarme No me engañes No permitas que alguien más llegue a robarme Y trate de ganar tu voluntad Tus detalles Te juro que eso sirva a lastimarme No me engañes No permitas que alguien más No me engañes en tu boca Pues ese privilegio Solamente a mí me toca Amor me tienes que jurar Que no, que no vas a engañarme Ok mis amigos Vamos a ir a hacer el cordeo de Lucio Peña Para aquellos que les gustan los caballos Y los... Las peleas de gallos Ahora pues, dice Llegaba a mi Peña sonriente A donde había un fandango Decía no soy muy valiente Ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Hay en mi pueblo Esos ranchos Donde acostumbro pasearme Yo soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña Muchachos Y no he sabido Rajarme Me gustan las colgaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chamarreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Orale mis amigos Vamos a ir a poner otro temazo El tema dice Amarse pase y pase De los temas bonitos Para ustedes en esta noche Seguimos avanzando Con la música de Dinástico Por supuesto Con emigres por acompañarnos Que disfruten este temazo Dice llamarse Pase y pase Se lo enviamos Dice más o menos compadre Dice más o menos compadre Voy a pasar y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no quiero vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre Que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Música Espero no te molestes Porque soy perseverante Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Desde que te conocí Música Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre Que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase Por tu casa Música 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 Aguas azules del río, árboles de la cañada Árboles de la cañada, aguas azules del río Aguas azules del río, árboles de una cañada Árboles de una cañada, aguas azules del río Que tienes corazón mío, que no te consuela nada Que no te consuela nada, como la flor de rocío Un día salí de Tampico con destino a Miramar Un día salí de Tampico Un día salí de Tampico con destino a Miramar Un día salí de Tampico Ahí encontré mi amorcito, queriéndome preguntar Que si sabía el teconcito, no quería oír cantar Un día salí de Tampico con destino a Miramar Tampico con destino a Miramar Taconcito de madera, tacon, tacon, taconcito Tacon, tacon, taconcito, taconcito de madera Taconcito de madera, tacon, tacon, taconcito Qué bonito suenecito para bailar con mi güera En el puerto de Tampico, antes de que amaneciera D Si 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 ¡Gracias! 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 Ay, la, 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 ausente de mí estarás pero no de mi memoria Ay, la, 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 ay, la, 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 pero no de mi memoria Ausente de mí estarás Ay, la, 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 recapacita y verás que para mí es una gloria Ay, la, 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 ay, la, 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 que para mí es una gloria Ausente, te quiero más Ay, nanana, si los jilgueros hablaron el idioma castellano Ay, nanana, ay, nanana Ay, nanana, el idioma castellano Y los jilgueros hablarán Ay, nanana, ellos te comunicaron De tu balcón a tu cama Ay, nanana, ay, nanana Ay, nanana, ay, razonas te llevarán De este negrito que te ama Hay que dar a los guapangos bien bailados, bien zapateados, compadre Fotografía y video Elegance Fields